Un rabino septuagenario ha sido la víctima. Había bajado al mercado de Hebron desde Kiriatarba, el asentamiento situado en las afueras de la ciudad, cuando un árabe le ha clavado un cuchillo. Se encuentra grave. Hebron es el último núcleo urbano ocupado por el ejército israelí. El conflicto con Líbano ha retrasado la retirada, que en cualquier caso es inminente, ya que el sábado se inicia la negociación sobre el estatus final de los territorios palestinos y a final de mes son las elecciones israelíes. El atentado ha dado alas a los judíos más radicales, los que se oponen a irse de Hebron. Muchos de ellos viven en el centro de la ciudad o a tres kilómetros en Kiriatarba. Otros, fuera de allí, siguen apostando por la contención entre los pueblos. La UNESCO ha inaugurado en París la Plaza de la Tolerancia dedicada a la memoria de Isaac Rabin, el primer ministro israelí asesinado. Su sucesor ha asistido al acto. Horas antes, Simón Pérez había coincidido en Washington con el palestino Arafat. Ambos tienen por delante completar el proceso de paz, pese a sus muchos obstáculos.